hola soy francisco ribera voy con tlr este en concreto el 4.0 nitro ruedas he probado six me he probado pro circuit y he probado s&p compuesto bueno al principio salí con una goma dura y no había manera luego por fallo luego una goma más blanda y bien y ahora estoy esto es soft el que llevo ahora llevo ahora mismo 773 en diferenciales amortiguadores llevo 650 delante 550 detrás pistón de 8 agujeros de 1.3 y este de 8 agujeros de 4 1.2 4 1.3 pistones normales y por ahora el coche fantástico el piloto es el que es el que es muy malo jajaja y ¡Gracias! 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 No te estoy en el chamba, hay que tener el reto. No te estoy en el chamba, no te estoy en el chamba. Soy Miguel Ángel Estorita, mi nombre, bueno apodo es Miki, marca del coche a gama, a gama 19, marca de las ruedas Hot-Ray, en principio estamos utilizando aquí lo que son las gomas blandas, en diferenciales 10, 10, 7, amortiguadores 600 y 550, muelles medio duro, el circuito es espectacular, o sea, como siempre aquí en Jaén, pues lo que son instalaciones y trazados y demás es espectacular. Lo que más me gusta, pues la zona parabólica, la zona rápida, lo que menos, la moqueta, pero bueno, es así. Lo estoy pasando, la verdad, estoy disfrutando mucho en la carrera. Sí, he preparado, he preparado especialmente el coche, porque la verdad que la última carrera, pues, sufrí bastante aquí, no iba el coche para nada y con los setas que me ha pasado, bueno, un compañero de la gama, que es David Benito, pues la verdad que el coche va muy, 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 muy bien. Por lo demás, disfrutad el fin de semana y ya está. Gracias.